En la mesa el mantel con bordados y demás que me regaló mamá y las flores y las velas todas ellas bien desbuen... Hemos preparado un mezclun de lechugas con zanahoria y con remolacha ralladas. Hemos buscado un buen aceite virgen extra y un buen vinagre, unas peras en almíbar, hemos empanado unos trozos gruesos de queso camembert y hemos preparado una confitura de frutas del bosque. Lo primero de todo vamos a alinear nuestro mezclun de lechugas con el aceite, con el vinagre y con la sal y lo reservaremos. A continuación con un aceite de semillas, de girasol en este caso, buscamos un sabor neutro y en la sartén vamos a freír esos trozos gruesos de queso camembert que hemos pasado primero por harina, después por huevo y por último hemos empanado con el pan rallado. Así conseguimos que no se nos deshaga y que nos quede bien firme esa fritura. Ahora vigilamos para que no nos pasemos y cuando está listo lo sacamos y también lo dejamos ahí reservado porque a continuación vamos a coger las peras en almíbar y le vamos a practicar unas incisiones, unos cortes para que quede con una forma similar a un abanico o como si fueran las hojas de un libro. Cortamos pero sin llegar hasta el final. Y con esta operación solo nos queda presentar la receta en sociedad. Buscar un plato, ponemos el mezclun de lechugas en el centro, a los lados esas peras en almíbar cortadas en abanico, completamos con los trozos de queso camembert y salseamos con nuestra confitura de frutas del bosque. Ensalada de queso camembert con peras y frutas del bosque. Necesitamos queso camembert, huevos, harina, pan rallado, pera en almíbar, lechugas variadas, remolacha rallada y zanahoria rallada, confitura de frutas del bosque, sal, aceite de oliva y vinagre. Cortar y empanar el queso, a continuación freírla en aceite de girasol y reservar. Cortar las lechugas y mezclarlas con el aceite y el vinagre. Cortar las peras en abanico y por último emplatar y salsear con la confitura. Es una ensalada que da muy buen resultado y es muy sencilla de elaborar.